Warzone Mobile en el Poco X3 Pro, así es amiguitos míos, hemos conseguido instalar también el pinche Warzone Movilito en un Poco X3 Pro Que bueno, es uno de los celulares más conocidos por usted, ya que era una muy buena opción, bastante accesible a un módico precio y con un procesador de gama alta Y bueno, curiosamente, aquí lo tenemos, ahí, bueno, se logran ver unas pegatinas, carnalito, es el celular de mi mamá, así que bueno, aquí lo tenemos Y vamos a ver qué tal funciona el Warzone Mobile en este Poco X3 Pro, que seguramente a muchos les interese saberlo Pero solamente antes de eso, recordarles que no olviden entrar al enlace que les dejaré en la descripción y también en el comentario fijado Para que voten por mí en los premios de la comunidad que está organizando el Poco X3 Pro, ya saben que es muy fácil, simplemente le pican, juegan una partida, ya sea en multijugador o en Battle Royale Y listo, ustedes si ya votaron por alguien más, pues aún así entren al enlace, wey, capaz si todavía les cuente el voto, no pierden nada, mitos, y a mí me ayudarían muchísimo Pero bueno, ahora sí, así más pa' más, vamos a ver qué pedo con el Warzone Movilito en el Poco X3 Pro Bien, tus amiguitos míos, yo una vez les advierto, obviamente no esperen aquí unos pichis gráficos como si tuvieran la tarjeta de video 3090Ti Super Ultra Super Saiyan legendaria Porque pues a ver, el Poco X3 Pro, como podrán ver, claro que da la batalla, claro que lo puede correr, no funciona tan mal que digamos Sin embargo, tiene un procesador Snapdragon 860, que era gama alta, pues hace ya un tiempecito, hace como unos dos años Entonces, pues ustedes empezarán a notar que tabelográficos no son de lo mejor Además recuerden, esta es una beta carnal, no le podemos pedir tanto a los del Warzone Movilito Me parece que ellos hicieron un excelente trabajo Mira esos trabadones, mira esos trabadones Pero sí, sin duda de alguna, amiguitos míos, a mi parecer, está bastante bien esta primera beta Que, ojo, no es lanzamiento suave, ellos ya lo dijeron, es una cosa un poco distinta a lanzamiento suave y a una beta Ellos lo llamaron, pues, lanzamiento anticipado o algo así ¿Qué sabe, amiguitos míos? Pero bueno, aquí estamos en el Poco X3 Pro, carnalito Es una partida, pues, obviamente, de Blitz, el modo Blitzazo Que, pues, aquí el círculo se cierra bastante rápido, eh Y aquí estamos viendo que como que se está escaseando un poquito el loot La verdad es que, perdonen la manquez, pero, pues, como que no conozco muy bien este pedo de las armas Mira, esta tiene su mirilla, está bastante coquetona, eh Con esta vamos a ver a los enemigos, aunque se haga de noche, carnal Si sale un pinche crepúsculo o como se llaman esas madres cuando se tapa el sol Lo vamos a ver por donde sean, aunque estén por debajo de las piedras Y, ay, mira, nada más con esa piche francazo, amiguitos míos Pues, peor tantito Vamos a ver si logramos cazar a un enemigo aquí desde los aires, güey Pero, pues, se ve que se están escaseando las personas, eh Como que no se ve nadie Por ahí está un brother disparando A ver si es que logramos verlo Ah, mira, de hecho, mi compa creo que se está peleando con él O que... ¡Ah! Me lanzó ataque, güey Espérate, 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 espérate Me lanzó ataque, brother ¡Ájale! ¿Y cómo supo que está yo ahí? ¿A poco ya me había visto? ¡Nombre, güey! A ver si no me dan, eh A ver si no me dan No sé si mi compa sí se lo echó O... o... o si no se lo echó, güey La verdad es que no sé, güey Como las killzonas, aún no sé muy bien dónde aparecen Ah, cabrón, mi compa subió bien rápido ¿Cómo es que subió mi compa? ¿Es hacker? ¿Ya habrá hackers en el Warzone móvilito? ¿Tan rápido? Nah, no mames Creo que ya no, ya no están, eh Igual sí se lo echaron Porque... pues ya, ya no lo veo ¡Ah, mira, mira! Ahí está, ahí está, ahí está Dale con la franco, dale con la franco ¿Qué? ¿Cómo que no se murió, güey? Espérate, espérate Sácate la otra madre, sácate la otra madre ¡Hala! Todo el equipo Espérate, carnal, espérate, espérate ¡No, hombre, güey! Ahí me hice una cuadruple Quintuple Espérate, la pinche batería Eh, eh, güey, espérate Me arruinas la... Me arruinas la jugada, güey Me arruinas el clip, carnal ¡Ufa, las amiguitos míos! Ahí me hice una triple kill O cuadruple, quién sabe qué Vamos a entrar a una granada Por si es que había otro de ellos abajo Eh, ni siquiera sé de cuántos son los equipos ¿Los equipos son nada más de tres? ¿O son de cuatro, como en el COD? No, pues creo que nada más serán tres, ¿no? Porque yo nada más tengo dos compañeros de equipo Sí, sí, sí Bueno, ahí viene la zona, amiguitos míos Toca retirada A ver, condón Este, sí, mira, la verdad es que se ve un poco caricaturizado este pedo Pero debo decirles que yo también probé el Warzone Mobile En el dispositivo que uso a diario El cual tiene un Snapdragon 888 Que no es lo más premium ahorita en Android que hay Ahorita lo mejor en Android es el Snapdragon 8 Gen 1 Pero el 888 no está nada mal Más o menos le compite Y mira, aquí está otro cabrón ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, papacito? Mira, vámonos, palovizazo Aquí se aplica el palgulaj Es que aquí este Warzone Mobile Como que los enemigos están muy cubiertos, güey No sé, se me pierden mucho, ¿sabes? Pero bueno, como les decía En mi Snapdragon 888 se ve mucho mejor Lamentablemente tampoco pude grabar pues muchos videos ahí Porque no sé, mi celular es una porquería Y no me dejaba grabar videos Entonces también por eso es que instalamos el Warzone Mobile En este Poco X3 Pro No tanto como para ver cómo rendía Sino pues porque teníamos que sacar videos Y mi celular personal no me dejaba Entonces, mira, atrás todavía pasos O disparos, güey Algo así En el minimapa había salido un puntito Entonces yo mejor le corro Porque ahí viene el círculo Algo muy bueno de este modo Es que el círculo se cierra Pero en piega, eh Aquí sí no nada de que te está esperando Por lo tanto, pues hago amazos muy recurrentemente Y pues esto lo hace muy divertido Pero también un poquito más difícil Ajala, amiguitos míos Vamos a correrle por... Mira, ya me están disparando Ya me están disparando, papá Hasta aquí llegó el lobito Hasta aquí se acabó el gameplaysazo Vamos a viborear, güey A huevo, eso debe de funcionar Eso debe de funcionar, canalito Viboreale, güey Viboreale como si fueras una pinche serpientita Ahí en la arena En el Egipto Vamos a sacar a Franco A ver si logramos Acá ¿Tenía máscara? La máscara se la puso automáticamente, ¿verdad? Mira, ahorita a ver si me saco una con el snipazo Nada más me curo tantito lo que me habían bajado Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Este, no, pues así les voy a atinar ¡Ah, no mames! Ahí hay uno, güey ¡No! ¿Cómo le fallé eso? ¿Cómo le fallé, güey? Si estaba frente a mis narices Eso es muy malo con Franco En Cosmobile y en el juego que sea Y pues obviamente también aquí en Warzone Mobile No puede ser el círculo de nuevo ¡Maldición! Es que les digo, güey Aquí se cierra bien ¡Ah! Aquí está otro Pensé que era mi compa, güey Disparale, disparale, güey Disparale ¡Vámonos! Pero córrele Porque ya se me acabó la La mascarita, papá Vámonos, vámonos Sí le llegamos, eh Yo creo que... No, pero... No, güey ¿Cómo se revivió? Creo que se alcanzó a revivir, güey ¿O será otro? No, quién sabe Mira, hay otro que también se lo bajó la zona No, pues una pena, papá No sé... Híjole Creo que sí se alcanzó a revivir No, y yo pensé que ya se iban a morir Por eso es que ya no intenté rematarlos Se me hizo más conveniente mejor escapar de la zona Y mis compañeros los habían matado No me digas eso Tercer lugar Híjole Bueno, no estuvo tan mal dentro de lo que cabe Pues ahí estamos, amiguitos míos Más o menos una partita muy rápida Para que vean más o menos cómo es que funciona En el Poco X3 Pro Dejen sus opiniones en los comentarios Recuerden, esto es tan solo una beta Aún falta mucho por optimizar Y pues solamente para que el juego se vea muchísimo mejor Este es un gama alta Pues de hace unos dos añitos Y así es como se ve Entonces imagínense en un gama baja Pues es imposible instalarlo, ¿no? Pero bueno, obviamente conforme se acerque Su fecha de lanzamiento Esto irá mejorando cada vez más Por mi parte, eso ha sido todo No olviden ahorrar 10 pisitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se haga mi libro Lo puedan comprar Igualmente, recuerden que pueden votar por mí En los premios Comunidad del Cosmovilito El enlace se los dejaré en la descripción de este video Y pues sin más que dir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y también mucha, mucha agua Adiós